Llegan de todo el mundo a Barranquilla y a Gonzalo, arriba al campambero que llega el carnaval. El primer año que vine yo al carnaval del suroriente fue por una compañera que es de la asociación de Congo donde estamos todos invitados. Era un lanzador colorido, el baile y la alegría que es lo que le llaman a la gente. Entonces ahí quedamos matriculados. Tengo casi, mejor dicho, yo tengo 55 años, yo empecé a edad de 13 años. Eso viene ya por dinastía. Tengo que llevar la misma tradición de mi familia, ya de los morales. Vengo desde Villaolímpica, Galapa, acompañado de todas mis amistades que hacen parte del carnaval del suroriente. Y esta es la tradición de nuestro carnaval. Y la gente quiere estar con nosotros. Yo recuerdo cuando era niña que veía el carnaval desde el bordillo, desde una silla, que se rescate nuevamente esa cultura de estar desde el bordillo viendo el carnaval. Como la fiesta es de todos y para todos, es de estar en los bordillos, de poder tener el carnaval desde la puerta de su casa. Las comparsas, las danzas de relación y todo lo que tiene que ver con la tradición, lo más importante de esta barranquilla imparable, sale del suroriente. Así que apoyarlos el próximo 20 de febrero en la gran noche del bordillo.